¡Eh! ¡Dale! ¡Riverino y Marcela! Tilsa Lozano y Jackson Mora finalmente son esposos. Tras vivir una romántica ceremonia, donde la conductora no perdió la chispa y las ganas de bromear con su esposo, los invitados acudieron al fiestón que organizaron. ¿Acerca usted como esposa a la señorita Tilsa, Marcela, Lozano y Vila? ¡Sí, Marcela! Familiares y amigos de la pareja se apoderaron de la pista de baile para continuar con la celebración. Me opongo, no podemos perder la pista. Ay, chicas, no soy nerviosa, ya nunca sé. ¡No! Queremos recuperar a la vengadora. ¡Qué nerviosa! Me acabo de casar, chicas, ya me perdieron. Incluso hubo una dinámica de un versus, donde Jackson Mora sacó sus mejores pasos de baile y la ex vengadora no se quedó atrás. Señoras y señores, presentamos aquí en la esquina roja, con un metro ochenta y cuatro de estatura, campeón internacional. El momento más divertido fue la hora loca, que juntó a todos los invitados en el centro de la pista. A pesar de las críticas, Tilsa y Jackson han hecho caso omiso a los comentarios y han disfrutado de su boda. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.